La intervención que se ha hecho en el artículo de gran interés para ustedes, que estudiaron estructuras, es la intervención que se ha hecho en el entorno de la catedral. La catedral de Buenos Aires tuvo siete demoliciones previas, por razones estructurales, por la precariedad de nuestros materiales, por el uso de adobe, por la falta de hornos de ladrillo, por la falta de arquitectos profesionales. Tuvo unas vicisitudes a lo largo de la época colonial muy variadas, que sería largo de numerar. Pero lo cierto es que llegó sin fachada hasta la época de Rivadavia, donde hubo distintos proyectos a lo largo del tiempo, pero finalmente se va a concretar un proyecto neoclásico, a tono con Europa, con la Revolución Francesa, con el espíritu republicano que inspiró a una parte de los próceres de mayo. De manera tal que la fachada poco tiene que ver con el interior. Pero no quería llegar a esta cuestión, sino que después, como faltaba campanario, se pretendió poner un campanario gigantesco, que por razones estructurales después no se construyó. En otra época se propuso su lisa y llana demolición para reemplazarlo por una iglesia neogótica en donde estaba la penitenciaría, o sea, en la zona de Las Heras y Julián Álvarez. No se concretó ese proyecto neogótico. Pero sí vamos a encontrar, bueno, por supuesto en el interior hay mucho patrimonio histórico nuestro, pero el grave problema, el agregado de la capilla que alberga los restos de San Martín, que es posterior, desde el fin del siglo XIX, el problema lo tuvo el edificio que linda con la catedral, que hoy sede del Banco Santander Río, que por no haber contemplado las juntas de dilatación, acá les hice una foto con el Google que viene muy útil, provocó fisuras, fisuras bastante graves detrás del altar mayor. Por lo cual hubo que hacer intervenciones de las que se hizo cargo la torre construida por Mario Roberto Álvarez. Esto fue en los años 70, ¿no? Entre 1977 y 1982. Bueno, hay otra cuestión de patrimonio que es también el patrimonio visual, lo que vemos en el entorno, no solo si afecta estructuralmente el edificio, sino que si se altera la skyline de un casco histórico, como ha pasado con un edificio que está más atrás, que ya lo hemos charlado, el Banco de Galicia y con este Banco Santander, ¿no es cierto? Que también afectaron el... Bueno, acá podemos apreciar cómo afectó el entorno de la catedral primada de los argentinos. También hubo toda una discusión sobre de qué color se debía pintar esta medianera, porque afecta en forma directa a la perspectiva que se tiene de la catedral. Bueno, otro caso también emblemático de la falta de escala visual es la Iglesia de la Piedad. En la Iglesia de la Piedad recientemente se publicó un libro, que muy completo porque no tenía ningún estudio monográfico, a pesar de ser una de las basílicas más importantes de Buenos Aires y menos conocida, menos visitada, adentro hay un patrimonio enorme desde el punto de vista escultórico y pictórico, Nuestra Señora de la Piedad, que antes había otra iglesia mucho más modesta, fue reemplazada a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, por el monumento que ustedes pueden apreciar hoy día, pero como el interior es muy a tono con la estética neoclásica, denota cierta frialdad, nos recuerda mucho a la Madeleine de París, porque no vemos esa calidez que exige la devoción religiosa, sino que hay una frialdad neoclásica, pero lo que vemos también, el entorno, el entorno que nos hace muy difícil poder apreciar el monumento en su conjunto, entonces no solo en edificios colindantes, sino que la calle Bartolomé Mitre es muy angosta, y entonces prácticamente ustedes busquen en Google, no van a encontrar ninguna imagen que las pueda permitir apreciar la fachada en su totalidad, porque no tenemos el distanciamiento que requiere la apreciación visual, Iglesia de la Piedad. Bueno, entonces nos encontramos con esta situación, que a partir de la posmodernidad historicista, que hay una inquietud por rescatar el patrimonio, por defenderlo, pero defenderlo de una manera un poco banal, frívola o superficial, que es proteger las cáscaras, esto lo hemos visto en muchas localidades del interior, estoy pensando en General Pico La Pampa, en muchas localidades, en Salta Capital, que se hacen hoteles cinco estrellas delante de edificios estructuralmente antiguos, entonces esta cuestión escenográfica que ya comentamos con el caso del Banco de Galicia, si mal no recuerdo con ustedes, pero lo vemos en lo que les decía el Palacio Rocatagliata, que la otra vez me invitaron a visitarlo, y bueno, yo me quedé impactado, me quedé patitieso, pero parece que hay distintas corrientes de vecinos, algunos que ven como una cosa muy positiva esta cuestión, entonces me quedé más boquiabierto, porque tenemos esta situación que se ha dado, se suspendió, pero no, se volvió, se retomó, sí, hubo muchas idas y vueltas, está muy bien lo que señalás, pero finalmente se retomó, pero hay muchos otros casos, muchos otros casos que fueron incluso festejados por las revistas de suplementos de arquitectura de época, hay un fascículo que festeja las reformas del Palacio Paz, que ahora les voy a mostrar, pero bueno, sería bueno invitarlo a ver qué opina él, que participó, bueno, ya no nos da el tiempo, pero les voy a mostrar algunos ejemplos, Mar del Plata es un caso, en Mar del Plata, este es un artículo muy bien, que lo van a encontrar en Arquitectos, del 21 de agosto de 2020, de agosto de 2020, perdón, donde nos muestran algunos ejemplos de intervenciones, donde en la mayor parte de los casos, toda la arquitectura pintoresquista de Mar del Plata, que está afuera del barrio Los Troncos, desapareció, pum, fue barrida, barrida total y absolutamente, hay historiadores de Mar del Plata, que acusan que la decadencia empezó con Alejandro Bustillo, con la intervención de la antigua Rambla de Madera, donde impuso esos colosos, que tanto queremos, que tanto admiramos, que son el Hotel Provincial, y el Casino, que son esos monstruos de Bustillo, de la década de fin de los 30, dicen que ahí, los historiadores antiguos de Mar del Plata, dicen que ahí empezó la decadencia de Mar del Plata, cuando se empieza a ser masiva, y todas las viviendas de vacaciones de las élites, empiezan a ser demolidas, y reemplazadas por los edificios que nos rodean en la actualidad, que le han hecho perder mucha identidad a Mar del Plata, han hecho perder identidad a Mar del Plata, y entonces, más lejos del centro de Mar del Plata, todavía se conservaban hasta hace pocos años, todo un elenco de edificios pintoresquistas, de casas unifamiliares de descanso, de veraneo, que se empezaron a demoler, y otras recibieron este tratamiento, es decir, la intervención la salva, porque le da valor agregado, al valor por metro cuadrado, del edificio que se coloca detrás, de manera tal, que en lugar de transformarse en una molestia, fue rescatado como un valor agregado, que le va a dar valor al aparato que coloquemos detrás, entonces, por eso se sobrevivieron, ¿no? hay un plano en esta publicación muy interesante, que nos señala los edificios que han sobrevivido, frente a los que se han perdido, ¿no? pero esta es una solución intermedia, que se ha encontrado en, por supuesto que el entorno, bueno, ha perdido todo, le ha quitado el valor que tenía la obra de arte en sí, aislada, ¿no? pero esto, bueno, es una solución que se ha pretendido encontrar, muy para discutir, ¿no? para ustedes, porque son, el quehacer del arquitecto también tiene que enfrentarse a situaciones concretas, ¿no? hay otra situación muy reciente, que les comenté, que es la del círculo militar, ¿no? el Palacio Paz, Palacio Paz, se dice que es la residencia de una familia individual más grande que tiene Buenos Aires, Palacio Paz, que es un proyecto de un arquitecto francés, pero con dirección de un arquitecto argentino formado en Francia, para los que eran dueños del principal diario nuestro, de la primera mitad del siglo XX, que era el diario La Prensa, hoy caído en el olvido, ¿no? después de la intervención de Perón en los años 50, a partir de esa intervención surge Clarín, que le quita espacio a La Prensa, que el negocio eran los avisos clasificados, que lo va a egemonizar Clarín a partir de su fundación en 1945, pero bueno, eso es un tema al margen, lo que les quería decir, que el Palacio Paz, en los últimos años, recibió dos proyectos, bueno, el Palacio Paz Hotel, en un lateral, pero lo que no se ve, lo que está atrás, es este complejo, que creo que se llama Paz 21, que, Palacio Paz 21, que bueno, fue festejado por todos los suplementos arquitectónicos de la época, no he escuchado ninguna voz que se levante demasiado, levante la voz, y encontramos esta situación, ¿no es cierto? en el patio interior del Palacio Paz, esta intervención, he visto en Argenprop, que no son edificios de gran, o sea, son pocos, edificios de 48, 50 metros cuadrados, ¿no? dormir ahí una noche, cuesta 8 mil pesos, digamos, que no estamos hablando de una cosa para la elite, ¿no? pero se ha hecho esta intervención, que no sé, de afuera no se ve tanto, pero entrando al edificio, encontramos esta situación. Ahora hay una gran controversia con un señor, que creo que les conté, que es como homófono, tiene un apellido parecido al mío, que ha hegemonizado las visitas guiadas, en el Palacio Paz, en la Recoleta y otra polémica, con un señor que aparece siempre en Radio Mitre, que dice defender el patrimonio, que se llama Eduardo Lázari, ¿no? La Recoleta y otra polémica, es un hombre perfecto. Si se llama Eduardo Lázari, es un hombre perfecto. ¡Muchas gracias! ¿Suscríbete al canal www.interauncia? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.